¿Cuántos se van a testear a nivel nacional ahora, en estos próximos días? En estos próximos días son 1.400.000 ¿De esa cantidad cuántos quedan? De esa cantidad quedan 100 y algún chico seleccionado para las Olimpiadas Lo importante de esto es que es un proyecto que está totalmente diseñado etapa por etapa por eso es como que inspira confianza o uno realmente era tan esperado que sabe qué es lo que tenía que pasar que me parece que puede ser factible Se seleccionan estos chicos ahora en una segunda etapa que es el año que viene al final de este año se toma de acuerdo de acuerdo a todos estos test, un estadista deportivo va a combinar todos estos resultados de los test y va a decir que chicos están en condiciones de realizar deporte no un deporte, no va a haber evaluación para fútbol, para vole, no es para hacer deporte después esa estadística y esa combinación va a decir no, este chico es mejor para atletismo, canotaje, esgrima y a lo mejor fútbol ¿Cuáles son las disciplinas de las Olimpiadas Juveniles? Las disciplinas de las Olimpiadas Juveniles son las mismas de las Olimpiadas en general nada más que se adaptan en los tamaños de las canchas, la cantidad de alumnos después te voy a contar un poquito de que se tratan las Olimpiadas Juveniles pero bueno, está esgrima, todo lo que sea lucha, atletismo, también está vole, también está básquet lo que apuntan es a buscar, no lo están buscando ni a Messi ni a Ginóbili porque de esos hay muchos y tienen donde mirarlos y hay muchos en la Argentina porque son los deportes más promocionados están buscando chicos que por ahí se puedan interesar o tengan las condiciones para los otros deportes están buscando chicos que aparte de la condición física sean buenos estrategas que tengan la capacidad de elaborar una proyección de trabajo y están buscando chicos que tengan esta condición, esta garra de querer, de entrenarse, de superarse que es lo que se busca hoy en el deporte eso es fundamentalmente lo que buscan de todos modos, testean para todos los deportes por igual en una segunda etapa, que quedan, de ese millón y medio, quedan 6 mil chicos en donde se van a hacer distintos, como campamentos, les llaman ellos que lo van a hacer en Buenos Aires no se van a llevar a los chicos a Buenos Aires de un día van a hacer esos tipos de campamentos en distintas zonas donde quede cercana a los chicos, se quedan 2 o 3 días y ahí sí le hacen test más específicos y bueno, ya con gente mucho más capacitada que nosotros los profes de educación física convencional a partir de ahí se vuelve a hacer otra selección donde hace otra vez un encuentro y hasta llegar al equipo olímpico del 2018 lo que se va a hacer con estos chicos que queden seleccionados dentro de estos 2 mil que van a quedar en una tercera etapa no va a ser que los van a llevar a Buenos Aires a practicar, no van a ir al Senar van a ser centros de desarrollo por ejemplo, hay muchos chicos acá en la zona de por acá pueden armar un centro de desarrollo en San Carlos ese centro de desarrollo lo va a armar la Nación y después va a poder ser, para que practiquen esos chicos seleccionados y mejoren el deporte y va a poder ser usado para la comunidad o sea que está bueno también esta cuestión de poder promocionar el deporte es un proyecto integral, digo que acerca al chico también a descubrir un mundo que es bastante desconocido en disciplinas deportivas como el atletismo exactamente y tal vez no sepan que tienen potencialidades y capacidades para ejercerlo exactamente, ahí en la planillita aparecen los deportes y está bueno porque pareciera que el chico que no es bueno para el fútbol no puede hacer deporte el que no es alto no puede, porque ni basque ni vole entonces el chico petizo o con otras condiciones no podría hacer deporte sin embargo, reúnen las condiciones quizás no, si mide un metro cincuenta no para jugar al vole pero si un excelente lanzador de bala o para canotasco, para esgrima según las condiciones para cada uno se necesitan cuestiones distintas y por ahí no es únicamente lo físico lo que se ve sino bueno, el tema de los desplazamientos de la explosión, de la reacción bueno, mucha suerte el lunes, martes y miércoles y después te esperamos si lo disponés, si tenés un ratito de tiempo para hablar de si en esa selección a nivel nacional quedaron chicos de nuestros pagos si, si, perfecto incluso puedo venir a contar como fue el tema de la evaluación si, te quería contar una cosita de los Juegos Olímpicos para la juventud que no son Juegos Olímpicos pero más chiquititos son los mismos deportes lo que pasa que tiene como una cuestión diferente en el medio de la competencia que no puede ser mayor a 12 días hay actividades culturales que se relacionan entre ellos, entre las culturas de los que están participando actividades educativas actividades de integración no se tiene en cuenta un medallero si, hay ganadores primero, segundo y tercer puesto pero no es un medallero por país o sea que la parte de competencia competencia está a la par de la parte cultural y de otras cuestiones sociales que también está bueno con este proyecto que tenemos un listado de todos los chicos de todo el país de esta edad tenemos chicos que no van a la escuela tenemos chicos que tendríamos que buscar con el pan volver a estudiar entonces hay una cuestión social inclusive exactamente, inclusiva y social que abarca todo esto que este pibe que no está en la escuela lo podemos buscar lo podemos testear que ya hemos visto lo podemos testear e incluirlo a través del deporte que está fantástico